Que de adulto está cariño, eh. Oye, a ver, pero platícanos, ¿cuál crees tú que sea lo más importante del equipo que tú usas? Aparte del carro, ¿qué más usas? ¿Y qué es lo más importante para ti? Pues el casco. El casco, claro. La balaclava. ¿La qué? La balaclava. La simón, la balaza, ¿vesa? ¿Vesa cosa? Oye, nada más no le pegues tanto el micrófono porque el pobre de Azur. No le pegué. Que no le pegó, que no estés dando laza. Ya. Que no estés dando la tabasura, que nos dejes entrevistarla en paz. Oye, esa que nos platicas es como un pasamontaña, ¿no? Que nos pones o como qué es. ¿Es un calcetín cortado? No. Yo pensé que era un calcetín. Para saltar bancos. Ah, es para saltar bancos, está bien. No. No. Pues se puede usar también. No, no es ni para eso. ¿Para qué es? Es para ponerte el casco y que no te moleste. Ah. Ah, oye, fíjate que yo no sabía eso. Oye, pensé que el casco te lo ponías así y ya. Nos hubiéramos traído todo el tránsito. Sí, nos hubiéramos traído. Ay, perdón, perdón. Sabiendo tanto de pilotos yo y no sé eso. Sí, hoy amanecí y dije, voy a aprender más de pilotos. Sí, hoy sí, hoy sí. Porque si no, Marifer, nos va a estar tundiendo duro. Sí, no, no sé qué. Oye, Marifer, bueno, entonces eres la para robar. Y luego, nada, no es cierto. Te metiste al banco. Sí. Sí, ibas platicando. Y cuando llevaba la bolsa, ¿cuánto dinero fue? Se compró un carro. Por eso corrió, es lo que tú no sabes. Ah, ok. O sea, es para la protección. Y luego arriba llevas el casco. ¿Y luego qué más usas? La pechera, la costillera. Ok. El traje. Y los zapatos. Y los guantes. ¿Y los zapatos son zapatos especiales? Sí. Y los guantes también. Y los guantes también. No crean que son de robar. O sea, con los guantes para que no dejen las huellas. Ah, la ley a veces también puede servir. Oye, nosotros, al influenciando a la gente. Sí, no, no es cierto.